Nada es tan normal en Nicaragua. El régimen Ortega Murillo continúa en su cacería de opositores, sumando 16 nuevos rehenes a más de 120 presos políticos que están en las cárceles. En las últimas tres semanas ha arrestado a cuatro aspirantes presidenciales, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, nueve dirigentes de las organizaciones de la oposición, entre ellos Violeta Granera, José Palé, José Adán Aguirre, Tamara Dávila, Suyén Barahona, Ana Margarita Vigil, los exguerrilleros sandinistas Dora María Telles, el general en retiro Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco. La más reciente detención ocurrió anoche con la captura del presidente ejecutivo de Banpro, Luis Rivas, y también están detenidos Marco Fletes y Walter Gómez, extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios. El empresario Luis Rivas fue detenido la noche de este martes, horas después de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobara una resolución demandando la liberación de todos los presos políticos y la implementación de medidas para lograr elecciones libres, justas, transparentes y observadas. Pero a pesar de las múltiples condenas internacionales, el régimen se empeña en seguir criminalizando los derechos políticos de quienes demandan elecciones libres y está eliminando las posibilidades de la competencia política en las elecciones del 7 de noviembre. El arresto de ciudadanos de todos los sectores solo demuestra una agresión indiscriminada de la que tampoco se salva la Iglesia Católica de un régimen que está empeñado por mantenerse en el poder a cualquier costo. La radicalización del régimen pretende infundir el mayor temor posible en la población para hacerle creer que no es posible salir de la dictadura. Pero la ciudadanía que quiere un cambio no está sometida al régimen de terror. La crisis de derechos humanos provocada por la matanza de abril de 2018 no tiene salida con la radicalización de Ortega y Murillo, que al intentar reelegirse sin elecciones libres únicamente destruirá la economía nacional. El pueblo tiene el derecho a demandar elecciones libres con o sin Ortega y Murillo como la única salida a la crisis nacional. La censura no puede existir en esta época. La censura es una estupidez de los autoritarios para tratar de controlarlos, pero se les olvida que ellos quizás pueden controlar la televisión y la radio y la prensa escrita, pero jamás pueden controlar esto que tenemos ustedes y yo. Estas redes sociales no se pueden censurar. No importa lo que hagan, ustedes y yo podemos decir lo que quieran. Así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial, donde les dicen la verdad, donde saben realmente lo que está ocurriendo, porque la censura en esta época sencillamente no se puede aceptar.